...entregarle las viviendas a los adjudicatarios. Uno ve la cara de satisfacción cada vez que uno le entrega la llave de su techo propio y realmente es envidiable la alegría que tiene. Y bueno, justamente esta es una de las tantas entregas que estamos haciendo este año. Este año se van a terminar seguramente entregando 4.000 viviendas. Se está construyendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, un programa muy federativo donde abarca no solamente las grandes ciudades sino también las pequeñas juntas de gobierno o las ciudades chicas. Bueno, así lo ha estipulado el gobernador Sergio Uribarri. Le prometió a la gente que iba a hacer un año muy importante de viviendas para que cada uno tenga su propio hogar. Y bueno, este año, como dije, se van a entregar esas 4.000 viviendas y estaremos llamando para la construcción ya de 3.700 más. ¿En este caso cuántas son y dónde? En este caso es una parte, una primera parte porque el total son 56 viviendas. Se entregan 30 este mes y fin de abril se van a entregar las otras 26. Se entregan entre Villa de Ila y son justamente adjudicatarios del Centro Empleado de Comercios que habían comprado su terreno, lo habían puesto a disposición del IAPB para que el IAPB le construya las viviendas.